Muy buenas a todos, soy Rail, bienvenidos un día más, seguimos con We Happy Few y estamos aquí en esta pequeña despensa que habíamos encontrado, ¿vale? Con nuestro, seguimos con nuestro maravilloso plan con, con Oli, con el que ya teníamos que, tenemos que apagar el, un montón de tazas de té que no voy a coger, tenemos que apagar el generador y salir de aquí echando leches. Vale, nos hemos quedado sin arma, vamos a equiparnos la tubería, está mejor, que debe dar buenos castañazos además. Me he tirado algunas cositas que no, que estábamos ya petados, contenedor de basura, esconderse, pues hombre, preferiría que no. Bueno, tú tienes algo, está inconsciente, bueno, lo que te levantes, manipula el generador, bien. Venga, ya sabéis, siempre hay que hacer un pequeño barrido aquí, whisky, no quiero más whisky, tío, estamos a tope de whisky. Me he tomado una botella de whisky y la verdad es que no hace nada, lo voy a poner para que lo veáis. A ver, no tenemos botella de whisky, whisky escocés. Te deja ahí un poquillo tiriti, pero tres segundos se pasa. Vale, nada más para mí, este boli, una pluma asesina, no, ganzúas, esto sí. Usar estación, vale, ¿qué nos da esta estación? No nos da ninguna cosa añadida, pues hombre, mejorar estación, necesitas un kit de mejora mecánica. Pero, ¿para qué sirven las estaciones? Si ya puedo elaborar yo. Ya me lo diréis si lo sabéis, porque... Vamos a ver, vamos a ver. Usar estación, y puedo hacer lo mismo que siempre. Y mejorar la estación no la voy a mejorar, que no me la voy a llevar conmigo, no está en mi casa. Bueno. Más cantimploras, más cositas, más alfileres. Trozos de metal, más de nada. Aquí un mapa que no me dice nada. Y otros archivadores por aquí que también nada. Descifrador de cajas fuertes, eso sí que lo quiero, ya estamos petados de nuevo. Ya estamos petados de nuevo. Vamos a tirar algo antes de desactivar eso. Ah, vamos a ver, ¿qué tenemos para leer? Tanques de papel maché y madera contrachapada. Dios mío, nunca nos sublevamos por... Por tanques falsos. Sí, sí, lo hicisteis. Les entregamos a nuestros hijos por putos tanques falsos. Así es. Poema del soldado, rey y gibbon. Vi marchitarse amapolas. Ha abandonado sus pistolas. Bueno, con eso me basta para saber que... Eres todo un poeta, tío. Vale, y vamos a tirar cosas que al final las he tirado. A ver, ¿qué podemos tirar? Vamos a tirar unas cuantas palancas, que pesan un montón. Ya estamos bien. Es que, ¿qué podemos tirar? Algunas botellas de whisky. Tenemos... No sé, es que la pala la quiero. Luego, como nos haga falta para ver algo, un boniato. Es que estamos ahora con buena alimentación ya. No quiero comer más. A ver, tenemos cosas podridas. Esta podrida, tirar. Vendas. No quiero 25 vendas sucias. Con 15 es suficiente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener por aquí? Es que la linterna... Consume baterías. Reemplazable. Habíamos cogido otra, ¿no? Sí. Vamos a tirar esta. Nos quedamos con la buena, con la entera. Y venga, seguimos. Usa el interrupto. Se supone que tiene que picar. Bueno, vale, allá va. Mierda, Oli. Sabía que tenía una alarma, ¿verdad? Seguro que lo sabía. Fuck. ¿Cómo voy a salir de aquí? No voy a poder saltar la valla desde este lado. Tengo que volver a la escotilla secreta del general. Es mi guía de escape. Eso es. A ver. Tenemos que ir hacia ahí. Vale. Vamos a intentar ir lo más rápido posible. Y pirarnos de aquí. Que no me hace ninguna gracia estar... Ahí hay un tío. No. Vamos a ir por aquí. Cuidado que están todos alerta ahora. Y me imagino que van a estar todos justo por donde tenemos que ir, ¿no? Tenemos 24 botellas, así que haremos uso de ellas. Venga, tirad para allá. Ostras, ¿no? Más cerca de mí, ¿no? Para allá. Eso es. Ostras, pero si es que esto está petadísimo. El mismo rifle que hemos tirado antes... Vale, antes hemos venido por aquí, así que volveremos a irnos por ahí. A ver, ¿yo puedo ir por aquí detrás? Arthur, tío. Que es una cuerda, tío. Pásala. Por donde quieras. Vale. Te has ocultado. No me han visto porque Dios me ha querido, ¿eh? No me han visto porque son cegatos perdidos. Que si no... ¿Siguen las flores por ahí o me van a ver? No, sigo. Sigo oculto. Estoy cagado ahora mismo. Oye, no se va a apagar esta alarma, ¿verdad? Venga, vámonos. Vámonos de aquí. Ey, 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 ey. Ostras. Vamos a escondernos aquí mismo. Te has ocultado, vale. Cierra la puerta. Uf. Vámonos, vámonos, vámonos. Toca la campana de atrás y encuentra la estación de tres. Vamos a ponernos una venda. Si consigo volver con vida donde está Oli, él me ayudará a salir. Conversación de la más allá de la verdad. Alerta de infiltrados. Toca la campana de atrás y entra en la estación de tren. Ah, vale. La campanita para que no sabrá. Si está, Oli. A ver. ¿Para hacia dónde tenemos que ir? Hacia ahí. Venga, venga, Arthur. Tú puedes. Como me mueran los dirigibles estos. Venga, vamos, 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 vamos. Vale, bien, bien, bien. No hay nadie. Por ahí hubo gritos ya de fondo. Pero, bueno, estamos fuera. Bien, bien, bien. No hay nadie, no hay nadie. Venga, recupera el aliento, Arthur. Vamos a ponernos un bálsamo curativo de estos. Bálsamo medicinal. Vamos a curarnos el todo de la vida, por si acaso. Y vamos a hablar con nuestro amigo Oli. A ver si sabía que tenían alarma o no. O sea, me imagino que le importa tres narices todo. Serva. Coger. Coger. Vale. Venga, vamos allá. Tengo ganas de que el menú de crafteo sea un poco más amplio. La verdad es que me parece que lo podrían haber hecho más rápido, ¿no? Llevamos ya bastantes horas de juego echadas. Y... Ey. Y no... Tampoco podemos craftearnos muchas cosas. Pero, bueno. Iremos viendo. Por ahí hay gente... A ver, ¿nosotros con qué ropa vamos andrajosos? Perfecto. ¿Recuerdas el plan? Yo sí. Ahora recuerdo demasiado. Esto se da igual que me vean, ¿no? En principio. Esos son polis. Esos me parece que no. Venga, vamos. Vamos para allá. Voy a entrar de la misma forma que salí. Por detrás de la estación. Pues a eso voy. Tindilín. Oli. A ver si no me tira... Joven Arti, sube. ¿Me abres? Oh, yeah. Muy bien. Pues misión superada, gente. Bien, bien. Hola, Margaret. ¿Qué tal? Se parece un poquito a... Anabel de Bioshock, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Macho, pagaría por una taquilla neumática, ¿eh? Esto que tengo que hacer. Me subo aquí. Vale. Eso será para llamarlo y esto para subir, ¿no? Ostras, tío. El tío Oli, ¿eh? Cómo lo tiene montado todo. Vale. Cuidado por ahí porque la caída... No es poca. Y nada, sigue sin haber taquillas ni nada por ningún lado. Qué chulo esto, ¿eh? Vaya... Vaya guarida se ha hecho aquí el colega. Ahí tiende la ropa. Eh, podemos subir más todavía. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. ¿Y aquí qué podemos? ¿Bajar del todo? Ah, no. Eso es un montacarga solamente. ¿Algún libro? ¿Nos podemos leer algo? No. Oye, ¿dónde está...? Ah, vale. Tenemos que subir más. Vale, vale, vale. Perdona, perdona. Venga, Arthur. Vamos para arriba. Y aquí tenéis. Inglaterra del júbilo. Pues ha cogido, ¿eh? Tú, ¿qué tal? ¿Cómo me has conocido eso? Por Dios de Dios, Artie, horas son difíciles, pero tú y yo nos volvemos. Los táncos eran lento, Oli. ¿Qué es eso? Es el оружio de la armadura. Los táncos, son los papéis maché. Nosotros podíamos hacer a estos, si no los hubiera tancos. No. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿No, no, 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 no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es que es duro enfrentarse a esta realidad que holi que te doy no Como siempre tus planes, Oli Me da pena, Oli, me da pena, tío Vente conmigo, joder Has recibido artículo curioso para ti y para tan Vale Dirígete al puente de Salamanca Venga No hay ni una taquilla neumática por ningún lado No hay un DLC que añada más taquillas neumáticas Algo Venga, vamos allá 300 metros, ¿no? Me ha parecido leer Sala de espera Venga, vámonos gente, vámonos de aquí Me da un montón de pena, ¿eh? Dejar aquí a Oli solo Con la cabeza como la tiene Pero bueno Tiempos difíciles Nosotros tenemos que ir a encontrar a nuestro hermano Y él, pues claro Él se tiene que dar aquí con Margaret 330 metros Vamos allá Estas flores Grosellas de estas Vale Vamos a beber un poquito de agua Rellenamos la cantimplora Bebemos Siempre le doy a la R en vez de a la E Venga, no es que no nos vea nadie beber ahí Carne uve caliente Carne uve fría Esto que es un cementerio Encuentra la escotilla Encuentra una entrada Dirígete al puente de Salamanca Misión encontrada Encuentra una entrada ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Ahí hay cosas para coger, ¿eh? Ostras, qué miedo, ¿no? Muy bien Nivel experto de ganzúa Le doy a la puerta Y te abro la Te abro la cerradura No sé qué había ahí Una tela Otra tela No me gustan nada las músicas lentas Parece una puerta secreta Sí Máscara antigas Oh, yeah Máscara antigas Vamos a cerrar la ventanita Leer A ver, tecesamos añadido al diario Vamos a ver Parece que mentí Oli dice que no sabía Que los tanques eran falsos Pero ¿cómo podía no saberlo? ¿Y quién más lo sabía Aparte de esos ridículos soldados Del ejército nacional Con sus uniformes de época Si los tanques eran falsos Podíamos habernos enfrentado He recordado la verdad Mientras hablaba con Oli No les dije a los alemanes Que era demasiado mayor Para montarme en el tren No era demasiado mayor Les mentí Y ellos se lo creyeron ¿Cómo haces para mentirte a ti mismo Sobre tu fecha de nacimiento? Porque así consigues Que la culpa no sea tuya Ostras, tío Voy a volverme loco Ahora voy a encontrar a Percy Y arreglarlo todo Eso es A ver, Vector Esto lo hemos cogido del buzón Estimado doctor Byron He descubierto lo que parece ser Un caso avanzado De peste en el distrito de Garden Evidentemente mis colegas Y yo resolvimos la cuestión De inmediato Imagino que nadie ha logrado Cruzar el puente Aunque no estaría de más Comprobarlo Ostras O sea, el distrito de Garden Están con la peste Tú Y lo que han hecho es Cortar el puente Y ya está Ya sabéis cómo va esto Disfruta de mi pequeño puzzle Perdón Es una tontería Pero me ayuda a mantener A los pestilentes fuera Elige un color Para cada botón Compruébalos con la palanca Si te equivocas tres veces El puzzle se reinicia Si no Sería rematadamente fácil Elige un color Para cada botón Compruébalos con la palanca ¿Qué significa? Elige un botón A ver, pero yo aquí No puedo hacer nada No puedo A ver ¿Qué palanca? ¿Qué palanca? ¿Ni qué palanca? ¿A dónde le tengo que dar? ¿Qué palanca? A ver ¿Dónde hay una palanca? Pues no hay nada aquí A ver A ver Detente por favor Gracias Elige un botón Elige un botón Para cada color Pero Pero si no puedo Darle a nada Aquí hay palancas Rompearmas Vale Los ataques Los ataques cuerpo a cuerpo Tienen una pequeña probabilidad De romper el arma De tu rival Oh ya Vale Sufres de sobrecarga Otra vez Otra vez Tenemos cinco puntos Hay algo que me haga Poder llevar Diferente a los demás Poder llevar más peso Te pones a la defensiva Y sufres de sarcasmo Corres bastante rápido Puedes esconderte A plena vista Como por ejemplo En bancos Aunque deberías Intentar evitar A la gente furiosa Te curas mejor Registras y transportas Cuerpos un 50% Más rápido Vamos a volvernos Sociables Yo creo Vamos a volvernos Sociables Seguro que viene bien Para Pies felinos Sprintas Silenciosamente Y eso también me gustaría Y eso también me gustaría A ver Vamos a tirar No me lo voy a pensar mucho Vamos a tirar Dos palancas Y vamos avanzando Venga A ver ¿Dónde están estas palancas Que tenemos que elegir Con cada color Tío Vale Una pala Que nos hemos encontrado Que ahora tiraremos Una de las dos Vale Ah vale Ahora tenemos La puerta activa Y ahora podemos Entrar y ver Esas palancas Que dice el tío Vale Vamos a tirar Una de esas dos palas Siete y siete Cuatro y cuatro Las dos son iguales Pues Te ha tocado Venga Volvemos a entrar Si quiere Color uno Color tres Color cuatro No, no No se ha abierto nada Azul, azul Azul, azul Pues no sé ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Saltos azules? Comprobar código Ah, vale Vale, vale, vale Vale Venga Vamos a poner Todo estrellas A ver El tercero Es estrella Vale Círculo Círculo Estrella Pues Si que era fácil ¿No? Entraré en el refugio Ostras Eso es una taquilla neumática Dime que sí, por favor Comprar cosas Que no quiero comprar cosas A ver Antiséptico Podríamos Comprar un pato de goma Divertido No inflige daño Pero distrae Vendas buenas Hombre ¿Cuántas perras tenemos? 31 Es que no tenemos nada No podemos vender tampoco Podemos vender cosas No, no podemos vender nada Venga, no quiero nada Y la batería que está ahí No sé si hay alguien aquí Se ha oído un ruido Tequila Plano Ostras Plano ayudita Recoger Plano dardo Recoger Dardo ya está disponible En tu diario Usar kit de química Eh He leído los dardos Que son ridículos Y que no sirven para nada Pero que se pueden untar Con veneno Y entonces pues Sí Pluma Astilla grande Y dardo Ah no, vale Eso es para crear dardos Vale Cuando quieres que alguien Se tumbe Pero no para siempre Le infringe daño Y no es muy resistente Ah vale Esto es para hacer un palo Pero con telas Vale Bueno, la verdad es que Ganzúa Kit de reparación Vamos a crear Vamos a aprovechar Para hacer un par de kits A reparación Traje andrajoso Bálsamo curativo Dardo Antiséptico Patatas podridas Alcohol de fricción Vamos a hacer todos Antisépticos a tope Venga Venga Ay va El agua El agua Nos falta agua Nos falta agua Solamente Que no podemos hacer nada más Por agua Mejora kit química Zapatos de calidad Ah, muy bien Plano de abrojos Vale Entonces aquí podemos Nada Pero quiero hacer Dardos venenosos Tío Vamos a ver Otra ganzúa Por aquí Bueno, se va Zapatos de calidad Necesitamos Impermeable Andrajoso Kit de costura No podemos No podemos por poco Pues nada No podemos de momento Bote de píldoras vacío Rectal de tela Eh ¿Cómo? ¿Dónde se seleccionaba La La Pan patata? No ¿En el 3? ¿Dónde estaba la Linterna? A ver Linterna ¿No se puede? No puedo El primero son curas El segundo son Comidas Y el tercero son Cosas para tirar ¿No? Piedra, dardo Botilla de vidrio Bomba Pero no Y en el 4 no aparece nada No aparece la linterna No se puede usar aquí A ver Vamos a girar Esta rueda A ver si enciende algo ¡Pum! Vale Pues ya está Nosotros buscando aquí La lámpara Y tenemos aquí luz Por favor Necesito una taquilla Podemos dormir Vamos a registrar El escritorio Whisky Escocés Tornillo Bueno vale Cinta de embalaje Descifrador de cajas fuertes Eso bien Taquilla neumática Oh bien Bien Al contenedor Por favor Coloca todos los componentes De elaboración Esto Si Bien Porque los componentes De elaboración Aunque los tengas En la taquilla De neumática Puedes seguir Puedes seguir utilizándolos O sea Yo ahora vengo aquí Le doy a Elaborar Y puedo seguir Los tengo aquí Y aún así También podemos Meter alguna cosita más Como por ejemplo Pues vamos a meter ¿Dónde están las palancas? Ah vale No las palancas Se han metido todas Vale vale Ostras Nos hemos quedado súper bien Ahora eh Esto nos ha dado la vida Gente Tenemos el impermeable andrajoso Que nos faltaba Para hacernos los zapatos Estos Guachis ¿Cómo vamos de sueño? Venga Que bien de verdad Vamos a dormir Vamos a dormir Unas cuantas horas Venga Va bien la cosa Gente Va bien la cosa Has descansado bien Y lucharás mejor Perfecto Y se nos guarda partida Pues todo en uno Vale Vamos a intentar ¿Qué pasa con los zapatos estos? ¿Qué nos falta? Impermeable Ah Son tres Y un kit de costura Lástima Lástima No hay nada más Para coger por aquí No me quiero dejar nada Si hay algo Si hay algo para leer Sobre todo Alguna cosa Vale No hay nada Ah vale Esto es una escotilla Rápida De estas Pero de momento No No Ahora puedo volver aquí Ah vale Hay que activarlas Para poder volver Bien O sea Ahora no quiero utilizarla Pero Podremos volver aquí Perfecto Nos vamos Uy 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 Que lagazos Bien Ya Al puente de Salamanca Pues 100 metros Por ahí que tenemos gente Y nosotros Que me parece Que nos vamos a quedar Por aquí De momento A ver A ver Cuanto tiempo Llevamos Bien Perfecto Pues lo dejaremos Por aquí Gente Ya sabéis Un buen like Por We Happy Few Vamos a seguir dándole Cañita de la buena Cualquier cosita Dejármelo por los comentarios Suscribiros Si aún no lo estáis Activar la campanita Para no perderos nada Y mañana más y mejor Gente Hasta luego Chau Chau Gracias.